Ya haciendo que la palabra presidencial pierda todo el valor, porque es que todos los días alguien tiene que salir a rectificar lo que el presidente dice, alguien tiene que salir a corregir las imprecisiones que el presidente dice, ya lo que hace es que esa moneda de cambio cada vez valga menos. Son las 7 de la mañana, un minuto, me da la impresión María Consuelo que nos estamos acercando al agamenón, como diría el presidente Gustavo Petro. Aquí estamos desde Mañanas Blue en Segundos, Los Deportes. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. ¡Señora, sí, señor! Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros del seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Está en noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. El presidente Petro, desde Sucre, anoche contra Alejandro Gaviria, que fue su ministro de educación, acusándolo de que dejó perder 1.5 billones de pesos durante su gestión con el fondo del magisterio. Contra los cafeteros, contra la Federación de Cafeteros. Dice que es un ejemplo del robo de café por parte de la oligarquía, que quienes eran cafeteros terminaron convertidos en narcotraficantes. Contra el expresidente Uribe, acusándolo de no pagar el impuesto predial. Contra los paisas, el presidente le da la orden al director de planeación, al incondicional Alexander López, que modifique la ley de vigencias futuras para que sean para colegios y acueductos y no para las 4G o túneles. Que es la indirecta o muy directa contra las vías, la batalla que hay alrededor de las vías en el departamento de Antioquia. El presidente Petro contra el Congreso, dice porque está mamándole gallo a sus reformas. El presidente Petro, la verdad, poco estadista, muy en plan de candidato, en plan de activista. Todos los días necesitamos tener prácticas religiosas, momentos en los que nos conectamos con lo mejor de nosotros, con nuestra interioridad, con nuestra alma, con nuestro sí mismo. Nos aceptamos, nos amamos, nos evaluamos, trabajamos en nuestras cualidades y luchamos por ser mejor. También somos capaces de conectarnos con el absoluto, con el dueño de la vida, con el dueño del apartamento azul. Somos capaces de otear la existencia. Esas prácticas son necesarias. Tú tendrías que saber cuáles son las que te llenan de fuerza. A mí particularmente, escribir y leer el oracional, el man está vivo, me da esa posibilidad de sentir que la existencia tiene un significado, tiene un valor, tiene un sentido y que puedo salir adelante. Y que puedo vencer y que no estoy solo. Oye, aquí te invito a esas prácticas espirituales. Cualquiera que tú creas, las que tú sientas en tu corazón. Tú sabes. Termina la libertad para Aida Victoria Merlano, que es esa joven, bonita, muy exitosa influencer, hija de Aida Merlano, que terminó por cuenta de una muy mala apelación, aumentando la condena. Había sido condenada a algo más de siete años de cárcel, por cuenta de una revisión que hizo el Tribunal Superior de Bogotá. Termina la batalla mal para Aida Victoria Merlano y su abogado, Miguel Ángel del Río, porque les aumentaron la condena. Pasó a casi catorce años de cárcel. Le salió mal la jugada. A ella la apelación, les duplicaron la pena. Pasa de siete años y medio a trece años y ocho meses, para ser exacto. A pesar de ella, aparece en redes sociales anoche muy tarde, agradeciéndole a su abogado la dedicación y el esfuerzo, porque intentó que ella quedara en libertad. El juez, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, le quita la figura de la detención domiciliaria. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes, se lo presenta Mañanas Blue. Son las siete de la mañana, seis minutos, hablamos de deportes. Hablamos de selección Colombia, la absoluta, la de mayores, que está en Londres y que está a horas de su primer partido de esta doble confrontación. Primero ante España y después ante Rumanía en territorio español. Hablábamos de la posible formación, hoy el equipo colombiano contaría con Camilo Vargas, el arquero que actúa en el fútbol mexicano bajo los tres palos. En defensa, Daniel Muñoz, hoy en el Crystal Palace de Inglaterra. El jugador John Lucumí, que actúa en el Boloña de Italia. Y Carlos Cuesta, que está en el Genk de Bélgica. Ah, y Johan Mojica, que hoy por hoy actúa en la Liga de España. En la mitad de la cancha, Jefferson Lerma, también del Palace. Kevin Castaño, el jugador ex fútbol mexicano, hoy en Rusia. John Arias, estrella del Fluminense. Primera carta del fútbol sudamericano en la posible formación del conjunto nacional. Y junto a él, Juanfer Quintero, hoy fundamental con el Racing de Argentina. Luis Díaz, indiscutible del Liverpool. Y Rafael Santos Borré, quien recién aterrizó en el fútbol de Brasil, en el Internacional de Porto Alegre. ¿Por qué este panorama con el lugar geográfico, el espacio donde están compitiendo los posibles titulares de Colombia? Porque hay voces que indican el dolor de no tener llamados de la Liga Colombiana, a excepción de Álvaro Montero, arquero de Millonarios, en esta convocatoria. El técnico Néstor Lorenzo hizo una reflexión, a nuestro juicio, muy sana en cuanto a crítica se refiere a la Liga Colombiana. Pero también en la Liga Colombiana nos tenemos que preguntar en qué nivel está, en el sentido de competencia. Hasta dónde estamos llegando en Copas Sudamericanas, en Copa Libertadores. Hay muchas cosas que demarcan la realidad de una liga. Así que nosotros vemos todos, vamos a todas las canchas y vemos todos. Ahora, después de proyectar un jugador a una selección nacional, tiene que dar un poquito más. Tiene que ser realmente un jugador destacado. Un diagnóstico serio del técnico de la selección colombiana de fútbol, que hoy enfrenta a España, a una nueva generación de esta selección española, que va camino a la Eurocopa de Alemania 2024. Va a contar con la Mille Jamal, la joya del Barcelona, y con Nico Williams, la joven estrella del Athletic Club, quienes van a trabajar por bandas y seguramente estará Morata, Álvaro Morata, en punta del jugador del Atlético de Madrid. Unai Simón, Carvajal, Lenormand, también Laporte, dentro de la estructura defensiva, Amas Grimaldo, el del Bayern Leverkusen, Rodri, fundamental, el medio centro del City, Merino, Fabián Ruiz, bueno, les decíamos de Jamal, y la presencia de Álvaro Morata, junto a Nico Williams, el planteamiento que tendría Luis de la Fuente para enfrentar a nuestra selección Colombia. A partir de las 2 en la tarde, en nuestro blog deportivo, estaremos ya en la antesala a este compromiso, y desde las 3 en punto, el gol Caracol llevará la señal de este compromiso. Y a propósito de selecciones, hoy tendremos, empezando la tarde, a la mayores, masculina, y cerrando la tarde, nuestra selección femenina sub-17 enfrentará a Brasil. Será la lucha por el primer puesto del grupo B de este sudamericano, habrá variantes, ya Colombia tiene asegurado el cupo al cuadrangular final de este torneo, dará descanso a buena parte del equipo principal. Por el grupo A ya están clasificadas, Paraguay y Ecuador, Colombia ya está allí en ese cuadrangular que arrancará el próximo lunes festivo. Juego 6.30 de la tarde frente a Brasil, señal del canal Caracol HD2 y golcaracol.com. Más adelante hablamos de la liga, porque hoy se reactiva en Colombia, y por supuesto de la vuelta a Cataluña que tiene a Egan metido en el top 10. 7.10, los deportes, a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando Rosario y yo. Tengo noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Blue Radio, visual radio, un año al aire. En este primer año de Visual Radio, lo que ha significado para mí es precisamente eso, que hoy le ponemos la cara, que hoy hay una imagen, que hay un rostro detrás de estos micrófonos, detrás de las frecuencias de Blue Radio y de quienes la sintonizan a través del streaming. Eso ha revolucionado sin duda a la radio en Colombia. Y ha significado un reto para nosotros, para acercarnos más a nuestras audiencias, a nuestro público. Eso es lo más importante en este primer año de Visual Radio. En Blue Radio, le ponemos la cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ayer en varios puntos de Bogotá, el primer bloqueo en la avenida Circunvalar con calle 26, pero la protesta más grave se registró, como usted mencionaba, en la Universidad Nacional. Primero en la entrada de la calle 26, avenida El Dorado, y luego sobre la avenida NQS, en la entrada de la universidad, donde un grupo de al menos 600 personas se atravesaron en la vía y colapsaron la movilidad en estas dos vías arteria de la ciudad. Miles de bogotanos que salían de sus trabajos hacia sus casas fueron los más afectados, no solo por el eterno trancón, sino por los gases del antiguo smart. En la parte de la mañana, 12 minutos, comenzó la inscripción de candidatos para las elecciones presidenciales de julio en Venezuela. No se ha podido inscribir nadie de la oposición, de la oposición de verdad, solamente los partidos del chavismo o los cercanos al gobierno. La fiscalía está diciendo esta mañana en Venezuela que de las órdenes de captura faltan todavía siete, no solo los del equipo de María Corina Machado, sino de otros dirigentes de la oposición, que ellos ven en la conspiración. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, comencemos por lo primero que es el tema electoral. Según la normativa vigente acá en Venezuela, deben ser los partidos políticos que inscriban a los candidatos presidenciales de su preferencia. Para luego, ese aspirante, una vez aceptado, vaya personalmente ante el CNE con los recaudos correspondientes. Bueno, ya hoy transcurre el día 2 de 5 previstos. El proceso comenzó ayer, termina el próximo lunes para este trámite. Y solo el llamado polo patriótico, es decir, el chavismo y otras organizaciones que dicen ser de oposición, pero que son señaladas de ser colaboradoras del gobierno, han podido sin ningún problema postular a los candidatos. De hecho, ya hay dos. El exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y el diputado Luis Eduardo Martínez. Sin embargo, la unidad, la plataforma unitaria, no ha podido ni siquiera acceder al sistema del CNE. Es decir, no es que Maracolina Machado, Néstor, ya fue oficialmente rechazada por el CNE a raíz de la inhabilitación. Es que ni siquiera la oposición, si quisiese colocar a un suplente de ella, tampoco podría acceder aún al sistema del CNE. Y de hecho, sobre este tema del posible sustituto, hoy se prevé una larga reunión de la plataforma unitaria, a ver si se acepta o de qué manera se acepta que Maracolina Machado postule un candidato que la sustituya a ella en esta postulación presidencial. Todo esto, además, Néstor, en medio de la búsqueda de más integrantes del equipo de ella, de la líder opositora, recordemos que ya hay siete detenidos y otros siete están siendo buscados desde el pasado día miércoles, todos señalados, recordemos, por la Fiscalía, de planear presuntos planes conspirativos para atentar contra el presidente Nicolás Maduro. Néstor. Santiago, estamos en comunicación, atención, con el señor fiscal de Venezuela, que es la Fiscalía la que está ejecutando estas órdenes de captura que tanto ruido están causando, no sólo en Colombia, a nivel internacional. Hasta comunicado ahí anoche de la Cancillería colombiar. Señor fiscal, Tarek William Saab, bienvenido a Blue Radio. Fiscal, buenos días. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia que te acompaña a esta hora en Colombia. Señor fiscal, gracias por atendernos. Pues quisiera preguntarle, obviamente, la primera pregunta es, fiscal, ¿qué hay detrás? ¿Por qué están deteniendo ustedes en Caracas a dirigentes de la oposición o siguen deteniendo, en este caso, personas allegadas a María Corina Machado, el jefe de campaña de María Corina Machado? Bueno, primero una percepción totalmente errada, decir, casi todo el mundo vinculada a fulana o fulano de tal. No. En primer lugar, cuando el Ministerio Público de Venezuela actúa, desde casos de llamados delitos menos graves, hasta delitos más graves, siempre tenemos elementos de convicción que nos lleven a un resultado, que en este caso pudiera ser una orden de aprehensión, y basado en esa orden de aprehensión, una imputación, posteriormente una acusación y un pase a juicio. Ese ha sido el norte de mi gestión, hasta llegar a esto que usted me menciona, que son acciones conspirativas, develadas, y que incluso en el caso de los dos detenidos, como usted bien puede saber, entre ellos Henry Alviares, yo quiero recordar que previamente fue detenido Emil Brandt Ulloa, él fue detenido en medio de una refriega en Barinas, una acción callejera violenta, donde este sujeto golpeó de manera arbitraria, totalmente con falta de toda ética, a dos funcionarias policiales, a Karen Rodríguez y a Yalín Rincones, y también a dos funcionarias militares, a Carmen Molina y a Niusca Díaz, y traspasó una barrera. Eso pasó el 15 de enero de este año. Se le dictó una orden de aprehensión, él se convirtió en prófugo y luego fue detenido. Fiscal. Producto de esta detención, el ciudadano Emil Brandt Ulloa confesó, reveló, aportó información clave que nos ha permitido la detención de otras personas. Sí. Señor fiscal, perdóneme, le pregunto sobre esas detenciones, las del señor Alviares y la diputada Dignora Hernández, que son del equipo de María Corina Machado. Usted me habla de conspiración, de que ellos tenían unos antecedentes. ¿Qué es, cuál es la información que tiene en este momento la Fiscalía en Venezuela sobre estas personas capturadas? ¿O cuál es la conspiración que ustedes ven en curso? No, ellos participan en delitos de conspiración, yo lo dije. Delitos de conspiración porque ellos colocándose dentro de una agrupación que pareciera estar ya por todo lo que ellos indican al margen de la ley, cuando incluso generan, fíjate tú, proyectos como Gran Alianza Territorial. Él lo explicó. ¿Quién coordinó ese proyecto de Gran Alianza Territorial? Dignora Hernández, hoy detenida, el cual debería ser secreto y no lo podía conformar ningún actor activo en el Estado y que este proyecto buscaba producir acciones de calle para subvertir el orden que derivaran en hechos de sangre para llamar la atención de organismos de derecho humano, incluso, este señor Brand habló del financiamiento. Él dice que recibió aproximadamente 20 mil dólares para las acciones que él desencadenó en Barinas el 15 de enero. Entonces, yo me hago una pregunta. si esto pasara en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Panamá, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Italia, en España, en Francia, ¿qué harían las autoridades judiciales? los premiarían. Porque incluso, yo hice referencia en un programa de cómo los medios internacionales banalizan los atentados, los intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y en su época contra el presidente Chávez. Ah, pero sí colocan como delito los que cometen contra Obama. por ejemplo, una agencia internacional de noticias reveló que sentenciaron a 16 años de prisión a un hombre que amenazó con asesinar a Obama. Pero, pregúntame tú cómo esa misma agencia de noticias internacional de mucho alcance mundial hace lo mismo cuando yo denuncié los intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro incluso con el mismo formato. Amenaza con redes sociales aliados con factores callejeros. Colocan así, Fiscalía de Venezuela anuncia la detención de dos personas por presuntamente publicar amenazas contra Maduro, por presuntamente publicar amenazas. Ah, pero en el caso de Obama es porque sí amenazó y lo condenaron. Entonces, mira, es un doble rasero que no debe ser, no debe continuar porque le hace mucho daño incluso al derecho humano a la información, a la comunicación y genera incredulidad. Sí, pero fiscal, precisamente usted este año y apenas estamos empezando, vamos a empezar el cuarto mes allí en Venezuela, ha denunciado siete planes para atentar contra Nicolás Maduro. Esos siete planes están relacionados entre sí, son parte de la misma conspiración que ve usted en la fiscalía venezolana. En el año 2023 se inició en mayo con unas acciones totalmente brutales al margen de la ley de carácter terrorista con participación de militares una escalada que yo he llamado la trama de conspiración continuada. fueron cuatro sucesivos durante todo el año 2023. Amaneció el año 2024 con la trama de brazalete blanco donde fue detenido Angelo Heredia un oficial de la Fuerza Armada venezolana que había sido detenido por intentar volar con explosivos la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Él fue detenido en el año 2016 y escapó de la cárcel Ramo Verde huyó hacia Colombia y de Colombia se fue a los Estados Unidos de América y regresó a principios de este año 2024 para incursionar desde la frontera de Colombia hacia Venezuela y tomar por asalto un cuartel militar y tomar la gobernación del Táchira secuestrando al gobernador según él reveló en su confesión y lo que logramos a través de la extracción telefónica los elementos de convicción que tú obtienes a través de ello por eso se dieron varios detenidos y comenzó ya en el año 2024 una serie de hechos que nos han llevado a nuevas detenciones aparte de esta de brazalete blanco la de brazalete blanco nos llevó casi una media docena de detenidos con varias órdenes de aprehensión y luego conocimos la de monagas fíjate tú quería preguntarle fiscal si los capturados estos últimos capturados son del círculo cercano a Marcolina Machado y su proyecto político podría ella estar involucrada estaría siendo investigada será ella capturada o su orden de captura será emitida por su fiscalía lo que yo puedo decir esto es que esto es el inicio de una investigación preliminar que ha arrojado estos resultados el inicio cuando te digo el inicio todavía no ha terminado pero está involucrada Marcolina Machado en todo esto de este caso directamente ella no yo no puedo revelar quiénes más están involucrados nosotros dictamos aparte los dos detenidos siete órdenes de aprehensión más y eso continúa si la gran pregunta es por qué no las hacen de inmediato efectivas señor fiscal quién creen ustedes o qué dicen las investigaciones sobre quién estaría detrás de este supuesto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro yo acuso a Uribe y a Duque de ser los principales responsables en la región fronteriza Venezuela de todo lo que ha ocurrido de todo esto que ha ocurrido que ha ocurrido porque en cada una de las acciones los detenidos revelan que tuvieron entrenamiento en Colombia que tuvieron apoyo de las fuerzas militares y policiales colombianas por las trochas la incursión de Gedeón fue totalmente planificada con Clivera Alcalá ¿dónde? en Colombia aprobada por Duque entonces eso yo debo decirlo acá si usted me está entrevistando de una emisora colombiana yo tengo que alertar sobre cómo se ha utilizado el territorio colombiano para atentar contra la paz en Venezuela entonces yo me hago una pregunta cuando se detienen a las personas por haber sido convicta y confesa participante de hechos punibles como esto hay que adornarlo de ser preso político y darle un premio y una condecoración ahí entramos en un terreno que son las dudas sobre qué tan coaccionados están ellos incluso para las conflicciones que hacen en video pero eso es otra historia señor fiscal recientemente el presidente Nicolás Maduro aseguró además una afirmación muy delicada que integrantes de inteligencia militar colombiana estarían detrás de los planes para derrocarlo para sacar a Maduro del poder ustedes las autoridades venezolanas han comunicado con Colombia para informarle sobre esto para pedir información sobre esto bueno nosotros vamos a a tener imagino cooperación de manera más abierta directa con el ministerio público de Colombia a partir de esta nueva etapa la mantuvimos de una manera respetuosa con el anterior fiscal general de la república aspiramos que continúe y se desarrolle mucho más a partir de ahora para todo tipo de cooperación judicial señor fiscal ha dicho usted públicamente que faltan siete de las detenciones ordenadas que vendrían en los próximos días pero veo que aparecen personas cuyos procesos ya habían quedado archivados según el acuerdo político de Barbados que era el acuerdo entre oposición y gobierno el camino hacia unas elecciones democráticas ¿por qué los están reviviendo esas órdenes de captura? Es sencillo ellos estuvieron involucrados en un hecho punible diferente a este diferente a este esta es otra acción esta es una acción conspirativa vinculada como yo te dije a una trama violenta que ya tiene un saldo previo de detenidos vinculados repito a acciones desestabilizadoras es decir son personas que teniendo una medida cautelar en vez de colocarse al margen de todo hecho negativo yo diría que reincidieron al ser reincidentes obviamente tienen que ser procesados sí fiscal pero por un nuevo delito no por el anterior sí pero quisiera pero quisiera regresar al caso de los opositores en ese video fiscal que le dio la vuelta al mundo de la captura de Dignora Hernández se vio el forcejeo a la hora de ejecutar de hacer efectiva esa captura Dignora es una diputada muy cercana a María Corina Machado que la capturaron hace apenas unos días Néstor en plena vía pública y ese video es impactante señor fiscal cómo está ella físicamente y qué garantías tiene ahora presa ordenada esa captura por el gobierno del presidente Nicolás Maduro estamos hablando de una persona que fue detenida luego de una orden de aprehensión está íntegramente estable se le hizo exámenes médicos totalmente tanto ella como el el señor Alviares con su exámeno médico legales están bien de salud y así van a seguir estando pues esperemos señor fiscal le quiero hacer una pregunta final sobre el panorama general sobre el bosque el proceso electoral debe terminar en julio con las elecciones presidenciales presidenciales básicamente la acusación es que la oposición no tiene garantías y usted es el fiscal general de venezuela qué garantías hay para quienes van a tener quienes decidan enfrentar en las elecciones al presidente maduro hoy te pudiera decir que el el proceso electoral es indetenible se inscribieron varios candidatos vimos actos en el consejo nacional electoral vinculado a lo que implica la marcha del proceso electoral de aquí al 28 de julio y eso es bien importante y creo que genera confianza y revela posibilidades de cambio en el país a que el cambio sea dejar la vía violenta de toma de toma del poder por factores violentos a que terminen todos dentro del marco electoral legal jurídico como lo estamos viendo a partir de ahora este es el cambio sustancial que yo estoy sintiendo ahora y estoy viendo en tiempo real gracias es el fiscal Tarek William Saab se encuentra en Caracas esta mañana ha sacado unos minutos para atender esta llamada de Blue Radio señor fiscal muchas gracias muy amable le deseo feliz día siempre a su orden muchas gracias y saludo al pueblo colombiano muy bien ahora se le agradece el tiempo Ricardo lo que está en juego es si estas elecciones del próximo mes de julio a finales de julio van o no van a hacer unas elecciones con garantías unas elecciones evidentemente no tienen persiguiendo la oposición parece poco probable pero además de nuevo con una narrativa que es la misma que ha utilizado Nicolás Maduro y Hugo Chávez a lo largo de los últimos 20 años y es vincular a los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque con el supuesto plan para el atentado contra Nicolás Maduro acaba de decir con nombre propio Felipe que Uribe y Duque están detrás de la conspiración nada quisiera uno más para el vecino país que se restableciera la democracia pero demócratas le estén haciendo barra para que haya elecciones libres Felipe no quiere decir estar detrás de la conspiración para tumbar a Nicolás Maduro pero si es que ayer policías pidieron la entrada de los candidatos de la oposición al consejo electoral para escribirse en eso si hubiese elecciones libres ¿cuál garantía de qué? yo creo que Maduro hoy no hay garantías ni siquiera de que haya elecciones mucho menos libres es que realmente muy a mi pesar porque claro que alcanzó a haber algo de esperanza con los acuerdos que hicieron con los Estados Unidos la participación de María Corina Marchado pero hoy se va a repetir Néstor es muy lamentable pero se va a repetir lo último lo que hemos visto en los últimos años que es básicamente una parodia un robo de las elecciones y que va a continuar el chavismo en el poder en el vecino país no parece el epílogo o el final de un régimen que está a punto de entregar el poder la verdad con las 7 de la mañana 30 minutos María Consuelo increíble la burla a los Estados Unidos y a los acuerdos que devolvieron a Alex Saab supuestamente para generar un ambiente democrático en Venezuela y garantizar que María Corina pudiera estar en las elecciones entonces mientras más se acerca más se cierran las puertas van capturando a la gente cercana a ella que pueda reemplazarla en la nominación a las elecciones y sencillamente el conejo lo pusieron con unas orejas gigantes y los Estados Unidos se tienen que quedar como si no a finales de abril deberían regresar las sanciones de Estados Unidos que fue el tiempo que dio para evaluar si se estaban o no cumpliendo evidentemente incumplieron con creces todos los acuerdos que habían alcanzado en esa mesa muy posiblemente volverán las sanciones después de que se desbarate la promesa tal vez aceptada con cierta ingenuidad por el gobierno Biden o con buena intención pensando que Maduro no iba a ser conejo desde Washington a propósito noticia de Venezuela Juan Camilo Merlano Néstor un riesgo calculado así lo calificaba la administración Biden hace algunas semanas particularmente el subsecretario de Estado para nuestra región Brian Nichols decía que con Venezuela habían tomado un riesgo calculado pero calcularon mal 18 de abril es la fecha en la que se vence la conocida licencia general número 44 que es la que permitió por un periodo de 6 meses transacciones con el petróleo y el gas de Venezuela si no se reanuda esa licencia quiere decir que se reimponen las sanciones en contra del petróleo y el gas venezolano esto particularmente golpea a PDVSA como ya hemos visto de hecho en las últimas horas la cámara de representantes aquí en Washington en una medida que es fundamentalmente simbólica porque no tiene digamos que no ata o no genera un mandato sobre el ejecutivo le pide a la administración Biden que restablezca las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro fundamentalmente por eso por el incumplimiento claro de los acuerdos de Barbados un incumplimiento que también ha sido reconocido por la administración Biden lo único que resta entonces es que pase ese periodo hasta el 18 de abril todo apunta a que esas sanciones volverán a estar en firme Néstor estás escuchando Blue Radio Rota la tregua la disidencia de las FARC está ahora de frente enfrentándose a la fuerza pública sin esconderse está pasando en Corinto en el departamento de Cauca donde las comunidades están atrapadas en el fuego cruzado son por lo menos 10 mil personas de tres veredas El Paraíso crucero media naranja y quebradita que esta mañana amanecen allí confinadas en sus viviendas pero como la disidencia creció entre 2017 y 2021 y tiene presencia en 225 municipios en 60 con presencia histórica y 36 en proceso de expansión también están haciendo de las suyas en Antioquia y en el Huila en una carretera de la vereda Tamocho en Anorí hombres del frente 36 instalaron hace apenas unas horas un peaje ilegal y en Neiva en anoche lanzaron un explosivo a un concesionario de motos todo parece por negarse a pagar la muy conocida vacuna o la extorsión el presidente Petro desde Sucre anoche contra Alejandro Gaviria que fue su ministro de educación acusándolo de que dejó perder 1.5 billones de pesos durante su gestión con el fondo del magisterio contra los cafeteros contra la federación de cafeteros dice que son ejemplo del robo de café por parte de la oligarquía que quienes eran cafeteros terminaron convertidos en narcotraficantes contra el expresidente Uribe acusándolo de no pagar el impuesto predial contra los paisas el presidente le da la orden al director de planeación juntos el ex ministro Alejandro Gaviria uno de los blancos del presidente Gustavo Petro antes a propósito de Estados Unidos está en Tel Aviv en la capital de Israel esta mañana el secretario Blinken es el canciller el secretario de Estado y no está sirviendo para mucho su visita Israel anuncia esta mañana que va a confiscar 800 hectáreas de tierra en Cisjordania tampoco parece el de Netanyahu un gobierno que esté agonizante 7.35 desde Europa esta hora Silvia Carrasco si Néstor se sigue extendiendo esa reunión privada entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ya son más de tres horas las que están ellos dos reunidos en privado no se suponía que luego se incorporaría al gabinete de guerra sin embargo eso no ha ocurrido sigue esa reunión a puertas cerradas y claro cuando iba aterrizando el secretario de Estado Blinken ahí en Tel Aviv fue cuando el ministro de finanzas de Israel Bezabel Smotrich anunció que se iba a confiscar 800 hectáreas esos son unos casi 2000 acres de tierra ocupada en Cisjordania se dice que esta es una de las acciones de confiscación más grandes que hace Israel en décadas son las tierras son tierras ocupadas por Israel y que ahora las está transformando en tierras estatales hay otro incidente Néstor que ha ocurrido entre el gobierno del Reino Unido y el gobierno de Israel resulta que se han encontrado se han estado en una disputa en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores y ex primer ministro David Cameron y el portavoz del primer ministro Benjamín Netanyahu Eloy Levy que es lo que ha ocurrido el ministro de Relaciones Exteriores británico escribió en Twitter hace algunos días que era necesario que Israel accediera a entregar más ayuda accediera a que entrara más ayuda a Gaza y el portavoz del gobierno de Netanyahu le respondió que en este momento era posible había la capacidad de entrada mayor que la que existía antes de la guerra y luego incluso lo desafió le dijo pruébanos manda de inmediato 100 camiones y verás como entran esa fue la respuesta en Twitter inmediatamente la embajada británica se comunicó con el gobierno israelí para preguntarle si esa era una política de estado israelí responderle así a un personero de otro país y entonces el portavoz del primer ministro Netanyahu desapareció del ojo público no se sabe si ha sido destituido si ha sido suspendido pero ya no ha vuelto a aparecer Néstor estás escuchando Blue Radio el presidente Petro desde Sucre anoche contra Alejandro Gaviria que fue su ministro de educación acusándolo de que dejó perder 1.5 billones de pesos durante su gestión con el fondo del magisterio contra los cafeteros contra la federación de cafeteros dice que es un ejemplo del robo de café por parte de la oligarquía que hay una protesta y el consecuente bloqueo en este momento en la glorieta de Mosquera que esta es la salida occidental de Bogotá una protesta particularmente grave seguramente la hacen por eso porque hoy comienza el puente y está comenzando en la práctica la semana de receso de la semana santa para muchas familias en Colombia Felipe García hola Néstor si señor efectivamente hay un bloqueo en este momento de un grupo de aproximadamente 20 personas que tienen totalmente colapsada la entrada y salida a Bogotá por la calle 13 a pesar de que este bloqueo es exactamente en el kilómetro 7 en la glorieta torreros del municipio de Mosquera los manifestantes pues están realizando este bloqueo que tiene muy complicada la movilidad informa la secretaría de movilidad a esta hora que quienes ingresan a la ciudad por el corredor de la avenida calle 13 pues que está muy complicada la movilidad y que intenten tomar vías alternas para salir de la ciudad por ejemplo la calle 80 aunque hay que decir también Néstor a esta hora se registra un fuerte trancón también en ese punto del occidente de la ciudad quienes están manifestando son un grupo de aproximadamente 20 30 personas que tienen carteles que dice comité regional de tránsito de Cundinamarca no más peajes lo que piden es que no sigan instalando puestos de peaje en la vía donde queda en la vía donde queda ubicada esta glorieta Néstor es exactamente usted sale por la calle 13 pasa Funza y Mosquera y antes de llegar de tomar la vía hacia el municipio de Facatativa esa es la última la glorieta que hay para que uno coja hacia el municipio de Facatativa ahí exactamente es la manifestación que es muy complicado que complica más bien la movilidad este fin de semana teniendo en cuenta pues que ya hoy empiezan a viajar cientos de personas en este inicio de Semana Santa a ver Felipe le pido una aclaración la ubicación geográfica esa glorieta creo que es la bifurcación por un lado Madrid Mosquera pero también es la salida hacia la mesa Anapoima Girardot ¿no? exactamente sí señor esa es la glorieta exactamente y los que están manifestándose Néstor dicen que es la concesión CCFC se termina el gobierno nacional y dicen que no ha escuchado la comunidad de la sabana occidente lo que exigen es una mesa de concertación ellos ellos protestan por la instalación de qué peaje dicen no más peajes exactamente lo que están pidiendo yo sé que ellos dicen misa no más peaje pero cuál es el peaje es que cinco kilómetros antes de esa de esa glorieta Felipe hay el peaje de la salida de Bogotá ¿de acuerdo? sí, sí señor y el siguiente peaje es Mondoñedo que ya no es en Bogotá ya me hicieron la claridad Néstor lo que están pidiendo es que no suban los precios de los peajes porque afectan el precio dicen ellos de la canasta familiar y el transporte público no es que estén instalando estén pensando en instalar un nuevo puesto de peaje sino que dicen ellos van a subir el precio a estos dos peajes que se mencionan hay una noticia que ayer se conoció con relación a lo que dice Felipe pero si aquí todos vamos a protestar por el aumento Felipe en los precios de peajes pues la verdad no habría movilidad pero es que coincide esto con esto que el proyecto Bogotá Facatativá Los Alpes culminó y se revirtió a la nación es decir terminó la concesión después de 20 años y lo que está pasando en este momento es que están entregando esa obra a la nación ya le digo cuáles son los peajes que están allí pero mire concesiones CCFC SAS se complace en anunciar la culminación del proyecto de concesión vial Bogotá Facatativá Los Alpes que marca un hito significativo en la infraestructura nacional desde el 95 este sería el peaje saliendo por la calle 13 si señor así es es el peaje de Los Alpes es el peaje saliendo justamente esa de la vía y el cambio de concesionario significa aumento en la tarifa del peaje mire lo que dice sobre los peajes dice el comunicado de la concesión CCFC a la fecha 24.643 usuarios de los municipios de Funza Mosquera Madrid Facatativá Zipacón y Bojacá son beneficiarios de categoría especial y por lo tanto pagan solamente el aporte al FOSEVI actualmente 500 pesos antes 200 pesos en los peajes Río Bogotá y Corzo o porque aquí hay otros peajes en la vía esto es lo que suele pasar en los peajes la gente que vive en las inmediaciones de esos municipios tiene una tarifa diferente la tarifa full de peaje la pagamos quienes pasamos en el tránsito no quienes viven allá entonces así es y se les va a subir de 500 a cuánto no no estaban 200 y subían 500 pero no sabemos como se revierte a la nación no está claro si la nación va a respetar ese comienzo es un peaje que empieza a administrar en vías y entonces por ahora se arreglaría si el gobierno Héctor sale a decir se le mantiene la tarifa a la gente de esos municipios me dicen de la concesión Héctor que en vías les ha manifestado que van a mantener la categoría especial que seguramente es la inquietud que tienen los habitantes de la zona claro claro seguramente hay preocupación porque con el cambio de administrador digámoslo así del peaje que pasa de la concesión como lo explicaba Ricardo a en vías pues ellos creen que quizá les quiten la tarifa preferencial pero pues se están diciendo ya que no no dicen que el compromiso que en vías les dijo que la idea era mantener la categoría especial para los habitantes de los municipios cercanos o sea con el cambio de operador Néstor necesitan y yo lo que voy a pedir es que no se dañe la vía porque porque cuando la coge en vías pero porque va a se va a dañar si la administra en vías no porque ha pasado por eso no necesariamente se ha pasado ese mito ese mito de que solo los privados pueden hacer las cosas bien yo de verdad no lo compro quien le hace mantenimiento a la ruta del sol por ejemplo para efectos de las personas que viven allí no le metamos ideología a esto pero la verdad de acuerdo pero la verdad las concesiones privadas han sido buenos administrador son todos buenos pueden hacerlo bien tanto privados como públicos lo que pasa es que terminó ya eran 20 años la concesión y se cumple el 27 de marzo yo espero que no se dañe la vía el punto es que los concesionarios que tienen todo un sistema montado de años pues con los certificados de residencia de las personas en esos municipios le otorgan la tarifa diferencial lo que tiene que haber es un buen empalme donde todas las personas que hoy tienen el reconocimiento se los reconozcan en vías y no debería haber ningún inconveniente pero se está consolidando un fenómeno nacional de inconformidad con los peajes esto que está pasando hoy en Mosquera usted se acuerda que hace Néstor hace dos o tres semanas el lío en Turbaco y el lío que tiene con la vía del Caribe y en la zona cafetera igual es que hay cosas escandalosas se está pagando por ejemplo en autopistas del café por cada ocho kilómetros un dólar esto de los peajes puede terminar habiéndose agotado el modelo porque ¿qué es lo que pasa Néstor? como los peajes van subiendo y van subiendo y van subiendo entonces llega un momento en que eso termina convertido en una carga enorme usted no puede hablar por ejemplo de rutas como Armenia-Pereira-Manizales donde para recorrer 98 kilómetros usted paga 52 mil pesos de peaje y ni hablemos de la vía al llano entonces aquí el modelo de peajes es un modelo que está llegando de pronto a un agotamiento en medio de una circunstancia además en la cual el gobierno nacional tiene amarrados los famosos 13 billones que tienen que ver con completar el tráfico que no se hace por día que tiene que ver con vidas futuras esto se está armando una tormenta perfecta escribe en este momento el señor gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey lo siguiente sobre esta protesta dice hemos generado canales de comunicación entre estas comunidades y entidades del orden nacional para que sean escuchados y así evitar estas vías de hecho que es lo que está sucediendo con la protesta de esta mañana ante los anuncios bueno ya no son solo anuncios no son bloqueos esperamos el minero impacto en la operación Éxodo que inicia el día de hoy por las carreteras del departamento esto es lo que dice el gobernador Rey ahora tiene razón Felipe en que lo grave de esta protesta y usualmente las protestas aciertan porque el bloqueo hoy en operación Éxodo es terrible las protestas lo que buscan es capitalizar el daño que pueden hacer dice el gobernador ojalá se eviten las vías de hecho son las 7 de la mañana y no es la única porque estoy viendo aquí en la página de Blue Radio que en este momento hay una en las vías de Antioquia también entonces ojo Felipe porque vamos a tener devolución de los concesionarios porque se acaban las concesiones y entra a administrar el gobierno nacional son las 746 minutos en 30 segundos saludo al ex ministro Alejandro Gaviria estás escuchando Blue Radio atención hay una noticia urgente señoras y señores tendencia a nivel global bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio usted enfermo por el fútbol y los compañeros del seminario en retiro en retiro en retiro Rosario y yo tengo noticia del momento urgente en Blue Radio Blue más que radio esta es Blue Radio la alternativa tenemos el mejor sistema de salud ponen Alejandro Gaviria que lo encargué del ministerio de educación con el mayor presupuesto de nuestro gobierno hacer las universidades en el primer año dejó perder un billón y medio de pesos que iba a las universidades y lo dejó trasladar al FOMAC donde hay una olla de corrupción donde la politiquería se come la plata por estar cuidándole el negocio a las EPS que no era su competencia por eso se fue de mi gobierno bueno así por eso se fue de mi gobierno por estar cuidándole el negocio a las EPS doctor Alejandro Gaviria ex ministro de educación del gobierno Petro doctor Alejandro buenos días buenos días Néstor me da pena mortificarlo poniéndolo a escuchar nuevamente al presidente Gustavo Petro pues sí mortifica la verdad no entiendo lo que dijo pues claro que mortifica a ver vamos vamos por partes quisiera preguntarle por la frase final que acabamos de escuchar usted se fue del gobierno es que el primero dice que hubo una corrupción de un billón y medio de pesos pero dice que usted se fue del gobierno por cuidarle el negocio a las EPS y que esa no era su competencia que fue lo que pasó ahí porque estamos hablando de ni siquiera lo echó por el tema de corrupción sino por cuidarle el negocio a las EPS primero creo que no sea un tema de corrupción lo que dice al comienzo es como si una plata se hubiera perdido una asignación presupuestal no se hubiera podido dedicar a la aplicación o a la apropiación que él tenía en mente y se hubiera ido a otro propósito que es el fondo de prestaciones del magisterio ahora hablamos de eso un poco y empata eso como quien dice eso pasó o sea esa plata se perdió esa plata se fue a ese propósito distinto porque yo estaba dedicado a cuidarles el negocio a las EPS lo que ocurrió al interior del gobierno es que nosotros tuvimos una discusión de gabinete programática donde varios ministros teníamos objeciones a la reforma a la salud incluso hicimos un documento de 17 páginas no estaba solo yo estuvo allí el ministro campo la ministra Cecilia López Jorge Iván González entonces director del DNP todos hemos venido saliendo del gobierno poco a poco y eso fue lo que pasó y él interpreta esa carta o esas objeciones o ese diálogo que tuvimos que el mismo gobierno propició yo nunca lo pedí fue el mismo gobierno el que dijo sentémonos porque queremos oír las opiniones interpreta esa discusión diálogo al interior del gobierno como que estaba cuidándoles el negocio a la CPS esa es la forma como él está de alguna manera interpretando ese incidente doctor Gaviria en algún momento cuando ustedes hacen la famosa carta que la firman quienes usted acaba de decir Ocampo Cecilia López el director de planeación el presidente le dijo a usted o les dijo a ustedes a usted le dijo por ejemplo Alejandro venga usted está cuidándole el negocio a la CPS usted está aquí hay un tema intelectual de fondo alrededor de cómo concebimos el gobierno no no nunca utilizo esa expresión en una de esas reuniones algunas fueron reuniones difíciles sobre todo después de que les presentamos la carta él utilizó la siguiente expresión si la memoria no me falla dijo ustedes se refería a los cuatro están a la derecha de la CPS yo creo que esa frase si la dijo en algún momento esa frase ocasionó una redacción muy airada yo recuerdo quien primero tomó la palabra fue el ministro Ocampo después la ministra Cecilia después yo después Jorge Iván siendo presidente lo que está diciendo es injusto estos son los puntos y volvimos a la discusión argumentativa programática sobre nuestras preocupaciones preocupaciones que un año y medio después no están resueltas y la reforma a la salud no ha podido pasar porque pues no es una buena reforma digámoslo claramente no ha podido convencer ni al congreso ni a los colombianos ni a nadie porque no resuelve los problemas del sistema de salud me parece me parece que lo que termina gravitando doctor Gaviria en el fondo de la declaración de ayer del señor presidente es que usted se preocupó más por el tema de salud que por el tema de educación voy a ver algo de eso en esa acusación lo que ha salido a la luz pública sobre los siete meses que yo pasé en el gobierno son más los temas o más este conflicto que ocurrió con respecto a la reforma a la salud que mis gestiones como ministro porque esto es lo que de alguna manera el país ha conocido yo alcancé a estar siete meses trabajamos en la reforma de 30 y los artículos 86, 87 el sistema general de participación el sistema de aseguramiento de la calidad estaba formando el equipo fue muy poco tiempo pero lo extraño de todo esto Néstor es que ocurra un año después cuando yo termino el gobierno tengo la última reunión que tuve con el presidente Gustavo Petro a hora y media conversamos él incluso me ofreció que me fuera embajador de Inglaterra si yo estuviera desviando recursos o protegiéndole los negocios a la CPS no sé por qué me iba a nombrar embajador y jamás mencionó una palabra de esto esto parece ser una especie de argumento retrospectivo basado yo no sé en qué es una locura es una acusación estrambótica y calumniosa obviamente si usted fuese en este momento el embajador su embajador en Londres no se estaría refiriendo a usted como se está refiriendo yo creo que obviamente es difícil analizar ese escenario contrafactual pero esto claramente es una acusación de carácter político parece ahora doctor Gaviria le pregunto por la primera parte de la acusación de Petro que es ese tema de que usted dejó perder un billón y medio de pesos que iba a las universidades lo estoy citando entre comillas y lo dejó trasladar al FOMAC donde hay una olla de corrupción y yo digo allí es donde él sugiere pues no sugiere me parece que está diciendo de frente la gestión de Alejandro Gaviria estuvo manchada por un tema de corrupción cuál es la historia de ese billón y medio de pesos nadie la sabe es una historia que no tiene ningún sustento fáctico yo fui de nuevo ministro de agosto del 2022 a febrero del 2023 la primera parte de ese año de agosto a diciembre de 2022 yo ejecuté el presupuesto que ya había aprobado el gobierno anterior o sea no había forma de que recursos de un rubro se pasaran a otro de universidades a el fondo de prestaciones del magisterio FOMAC después fui ministro enero y febrero del año 2023 donde yo no hice ningún movimiento presupuestal ni se hizo nada no sé esto de dónde sale esto no tiene ningún sentido es una acusación absolutamente falsa no no pudo haber pasado después en julio del año 2023 hubo una adición presupuestal una adición presupuestal para incorporar los recursos de la reforma tributaria al presupuesto del año 2023 ahí averigué ayer unos recursos que fueron a ese fondo de prestaciones del magisterio porque tenían un desequilibrio pero en julio del 2023 yo ya iba a seis meses por fuera del gobierno o sea esto que está diciendo el presidente es estrambótico es una calumnia no tiene ningún sentido no pudo haber pasado ¿por qué el presidente asocia todo este episodio de su salida supuestamente por este asunto que usted nos dice que es estrambótico y que es falso con el FOMAG usted tuvo discusiones con el presidente sobre el FOMAG que al final es el que entre otras cosas maneja el sistema de salud para los docentes del país y que ha estado envuelto y eso es cierto en múltiples denuncias de mala prestación del servicio de corrupción y de otras situaciones sí hubo una discusión que quiero recordar en este momento porque es incluso paradójica el FOMAG para hacer un poquito de pedagogía es el fondo de prestación del magisterio ya llevan los recursos para pagar por la salud de los maestros que tienen un sistema exceptuado propio y para las pensiones y las cesantías en el contexto del plan nacional de desarrollo nosotros propusimos un artículo para crear una especie de adres del FOMAG y quitarle esas competencias desafío previsora donde se han presentado los problemas de corrupción y le dijimos al presidente mire esto es lo que hay que hacer redactamos el artículo con un grupo de abogados que habían trabajado conmigo en el ministerio de salud que sabían cómo hacer esto y el presidente sabiendo los problemas de corrupción por presiones decidió quitar ese artículo entonces algo que pasa en el gobierno una y otra vez se quejan de corrupción pero no hacen absolutamente nada para remediarla o sea todo esto es demagogia es carreta Ricardo y eso también me parece increíble es decir llevan un año y medio largo gobernando y cuando se presentaron las soluciones para lidiar con este problema que ahora denuncia públicamente no se hace nada ahora se presenta la reforma a la salud hay muchos problemas se lo dije al presidente una y otra vez la UPC equivalente lo que se gira por afiliado en el FOMAG es 70% mayor que en el sistema general y el número de quejas por afiliado es tres veces más que en el régimen contributivo hay que hacer algo con este sistema de salud nunca quisieron meterlo en la reforma pero se quedan de corrupción pero no se ha hecho absolutamente nada y él le reconoció él admitió que fue por presiones o por petición de FECODE que retiró ese artículo que buscaba solucionar esa corrupción en el FOMAG no sé si lo admitió directamente pero ahí estaba la ministra de trabajo y en una de esas tantas reuniones se dijo mire dejemos eso de lado mejor para no generar este problema es decir la ministra sí lo admite ministro el presidente Petro y esta es una arista colateral a lo que está pasando con la reforma a la salud pretende implementar lo que no ha logrado sacar a través del congreso en el FOMAG y hay muchas dudas sobre si eso es factible usted cómo ve esa situación que hoy se está presentando porque entre otras cosas hay una parte de FECODE hoy que está en desacuerdo con precisamente el uso de globo o de tubo de ensayo de la salud de millones de personas porque al final son los docentes de sus familias como el piloto del plan de salud que el gobierno no ha podido sacar adelante a través de consensos en el Congreso de la República primero Ricardo volvamos un poco atrás se tomó una decisión desde el comienzo de la reforma a la salud de este tema de el régimen de salud de los maestros excluirlo de la reforma legal que fue una decisión extraña después en los últimos meses apenas ahora en esta última discusión el presidente ha vuelto a poner el tema sobre la mesa y ha dicho bueno hay que hacer algo pero no han decidido o siguen diciendo que no lo van a incluir en la reforma y que va a ser un tema por un acto administrativo hay algún margen para hacer eso pero no mucho yo creo que lo correcto sería en estas discusiones sobre la reforma decir vamos también a reformar ese sistema que vuelvo y repito es mucho peor en todos los indicadores que el sistema general ese sistema quiere decir usted el FOMAG el sistema de salud para el magisterio es el FOMAG es el fondo el sistema es un sistema de redes que administra una entidad pública que depende del ministerio de hacienda y crédito público que se llama la FIDU previsora es ese sistema que tiene unos contratos dividen el país en unas regiones y contratan unas redes los operadores de esos contratos tienen cuestionamientos tienen cuestionamientos tanto del manejo de los recursos o sobre el manejo de los recursos como sobre la misma prestación de servicios de salud doctor Gaviria cuando usted era ministro de educación el presidente Petro le dijo ese FOMAG es una olla de corrupción nunca lo dijo nunca lo dijo nunca hizo un cuestionamiento voy a decir lo siguiente nosotros tratamos de tener dos reuniones con FECODE para tratar este tema por el artículo del plan de desarrollo que mencioné y sus preocupaciones sobre los recursos que nos estaban alcanzando para pagar una nómina de maestros las dos fueron canceladas el día que yo salí del ministerio el día antes teníamos una de esas reuniones con FECODE y nunca siguieron entonces nunca pudo tocar este tema es que escuchándolo a usted y repasando lo que dijo Petro el señor presidente Petro me da la impresión de que el cambio de opinión sobre usted sobre el FOMAG sobre la reforma a la salud ha cambiado en el último año no será tampoco un gran descubrimiento mío sobre temas sustanciales usted lo ve de la misma manera yo creo que está cambiando Néstor lo voy a decir de esta manera en el fondo y en la forma yo creo que él pudo haber tenido ideas opiniones todavía no muy concretas sobre ciertas cosas que estaban pasando en el FOMAG lo que me parece complejo de todo esto Néstor es que las soluciones que planteamos en su momento no fueron aceptadas yo veo el presidente hacer una acusación de ese estilo sin ningún sustento fáctico y se le olvida que no se hicieron las cosas que iban a resolver los problemas o sea él no es un candidato él es el presidente que tiene responsabilidad y yo creo que ya llegó la hora de responder por la inacción o sea denunciar la corrupción un año y medio después cuando no se ha hecho nada es algo que se le devuelve es un espejo en el que se está mirando no se ha